Música Ay compañero de Euron, lo que tenemos hoy por hacer, compañero Vamos los dos iguales, eh Ole, ole, oye, tú vas caminando un poco en plan, eh, vas torcido, o sea No, 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 y tú, y tú, y tú también vas, tú sí que vas torcido, tú sí que vas torcido Mira, 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 vamos a ir torcido, tú sí que vas torcido Acabas de chillar cual, niña, tú No, si yo soy Goku, es que mira Goku que pose tiene, tío Eh, 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 toma No me pegue, no me pegue, que me tuerces A ver, chavale, chavalito, chavalita, señores, señora En el culo tengo flores Eh, el al revés Pero bueno, eh, tenemos hoy una carrera de Trophy Tracks Toma Eh, no atropelle a esos borrachos Me cago en la mar Me cago en la mar, acaba de decir mi personaje, tú ¿En serio? Pero con voz de mujer Madre mía Bueno, hoy tenemos una carrerita de Trophy Tracks El de Euron, me parece a mí que va a perder porque va a hecho... Uff, no me vais mientras conducís No, no hagáis esto en casa, chavales Oye, aquí hay una, aquí hay una casetilla de... o sea, ¿esto qué es? ¿Qué? Esto para... para ver la carrera desde ahí, en la oficina La oficina para ver la carrera desde la oficina Claro, esto es la meta, esto es la meta Entonces, pues aquí es donde está el cronógrafo y toda la mierda de esas cosas Ah, vale, vale Bueno, como ya sabéis, no vamos a ir a ganar o a perder Simplemente vamos a enseñaros la carrera Ya que tenemos muchas cosas que enseñaros ¿Están listos? Yo nací así Pues vamos Vale Las flechas indican izquierda Sí Vale Si os conocéis el mapa, pues ya sabréis que hay muchas cosas nuevas Por ejemplo, todo esto Pues que nos indica más o menos el camino Y... Eh, trompo, trompo, trompo Sirti car ¿Por dónde va? Hiperespacio A ver Tira, hombre Y ve, y ve, y ve Y ve de brisa A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué hay? Es que, ¿sabe lo que pasa? Que no me acostumbro a no ver más allá de lo... Ya, al principio parece normal aquí ¡Hostia! Hasta luego, Deuron Nos vemos en el infierno ¡Ah! 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 No, que así no... ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, ojo, ojo! Vale Mira, no es estas rocas y todo esto es nuevo Sí, sí, sí Todo esto Todo esto antes no estaba Lo estoy viendo, ¿no? Todo esto es nuevo Y esta roca también es nueva Bien, hay más cosas, hay más cosas Eso parece solo adorno Pero hay más cositas, ya veréis Vamos La verdad que estas zonas patoterreno tienen tela Sí, sí, sí Y todas estas rocas son nuevas Madre, que me montas tú Todas estas rocas son nuevas Esa de medio es nueva Vamos ¡Yuhuu! La verdad es que el Trophy Track es una de las cosas más chulas que han metido en el GTA, ¿eh? Pues sí, la verdad es que funciona muy bien Vale, a ver, cuidado aquí ¡Eeeh! Madre mía, Deuron, tú ¿Dónde? Vamos, venga, vamos ¡Hasta luego! ¡Ole! ¡Ole! Espera, espera, espera Tírate la fuerza del Trophy Track Todo esto ¡Ostras! ¡Ostras! ¡La cueva, tú! ¡La cueva de Nosferatu! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ahí baja! ¡Está loca aquí! ¡Cuidado! ¡Que ibas a dar! ¡Te vi! Pues sí, iba a dar ¿Vale? Seguimos, seguimos Mira qué mapa más guapo, ¿eh? Es detallado Pero interesante Izquierda, cuidado ¿Cómo sabes? ¿Que para la izquierda? Porque ya lo hice una vez ¡Ah, amigo! Que tienes ventaja Yo preparo los mapas Alguna ventaja tendré que tener, ¿no? ¡Ojo! Mira, mira, mira Que está cortado por aquí Pero está cortado por las rocas Me gusta, me gusta ¡Ostras! ¡Ah! Vamos ¡Para por aquí! ¡Ole! 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 ¡Ojo! ¡Cómo pasa este coche! Esto es lo que me gusta Esto es lo que me gusta ¡Ojo! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, niño! ¡Ojo! 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 ¡Madre mía! Que ahí hay un coche enterrado ¡Ah, no! Que es parte de tu coche ¿Te te ha roto o qué? No sé, puede ser ¡Ah! 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 ¡Me cato! ¡Hasta luego! ¡Míralo, míralo! ¡Vaya loco! ¡Ahí te quedas, mono! O sea, hay piedras hasta flotando y todo ¿Cómo que aquí me quedo? Que voy más de prisa que tú Y yo voy marcha atrás ¡Ah, no! ¡Ahí estamos! Ya no ¿Dónde estás? A ver ¡Ojo! 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 ¡Ahí! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí vengo! ¡Ahí no me entretengo! ¡Pero qué haces ahí! ¡Ostras! ¡Menos mal que me has dado, chaval! ¡Vale! ¡Recto! ¿Por qué? Esto parece de una película ¡Ole! Hola chaval, que guapo Oye, me mola mucho porque todas esas rocas Ya sabéis que esas rocas En el mapa original de GTA No están Son rocas de fondo marino Si, si, si Vale, por aquí ¡Ah! Cuidado con la señal ¡Oh, gente! ¡Ostras! Como sabía que sí, vale Yo te echo una mano Te echo dos No, hijo de puta A ver, ¿dónde? Aquí Madre mía, es que ¿sabes lo que pasa? Ahora ¡Yiii! Ahora, con un poco de velocidad Pasas. Sí, sí, lo sé A ver, yep, 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 yep ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito sea! Se ha vuelto a ver atascado ¡Yii! Ahora, muerto a ver ¡Qué! ¡Mira como tienes Tu coche! No te faltan cosas de tu coche, tío No, yo no lo veo, pero tú sí lo ves ¡Madre, madre, madre! ¡Yo el tuyo lo veo destrozado! ¡Yo el tuyo lo veo destrozado! ¡Yo el tuyo lo veo destrozado, pero en realidad no lo está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ostras! ¡Mira un ancla, tú! ¡Tira, hombre! ¡Ay! ¡El caballito de mar! ¡Que me lo como! ¡Mirao! ¡Por el agua! Vale, fuete, vale, perfecto Y ahora por aquí, ¿no? ¡No le! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡No, puto! ¡Espera que subo! ¡Madre mía, tú! Yo te lo coloco, yo te lo coloco Los Trophy Tracks es que son súper divertidos, tío Sí, tío, es el mejor invento del GTA, en serio ¡Oh, mola! ¡Mola mucho, eh! Vale, y esto sería la meta ya casi, ¿no? No, estamos cerquita, sí, falta un poco ¡No! ¡Olé! Me he quedado, me he quedado un poco atascado, ¿eh? Un poquitillo Vale, vale, pero puedo salir, puedo salir Mmm... Pues, pues no No Pues no No puedo salir, vale Aquí estoy Vale, ¿y esto? Las flechas, posizquierda Por aquí ¿En serio? No lo había visto nunca, tío ¡Ostras! Y ese coche ahí clavado, tío Es que lo intentó, pero ahí quedó estancado Madre mía Ese lo ha intentado antes que nosotros Y mira lo que pringado, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Y la meta Vale, vale, vale Me ha molado, me ha molado mucho, tío ¿Quieres que lo hagamos ahora a toda hostia, tú y yo? Eso te iba a decir, brother Vale, vale, lo hacemos a toda hostia, ¿vale? A toda hostia, nada Si te sales, te ha salido Exacto Tres Dos Uno Su humo No Pa' ti Imbécil Lo dices A tomar por culo ya Puta Vovovovovovovovovvvv Yo con los Trophythradax allaguelamos Osea que, vamos, vas a pillar Mentirosa, mentirosa Et, e, e Ú, uj, ojo Vaga legal, gracias Hasta luego La verdad es que estaba ahí un poquito pillado Oho, ojo, ojo ¡Que no puedo, que no puedo, que no puedo! ß Voy a por ti, hijo de puta No vas a llegar y lo sabes Compañero Que vuelco, que vuelco He volcado, he volcado Oh, hostia, tío, pero si esto lo he pasado antes bien Vamos, hombre Ahí viene, míralo Aquí vengo Si he venido es porque he venido Y si no he venido es porque no he venido Detrás tuyo Voy yo por aquí Hostia, hostia, no pasa nada Sí, hijo de frente Hijo de puta, que suerte Con la ronca del medio Ahí estamos, vale Vale Ahora sí lo estamos haciendo a ganar, eh Ahora sí Vale, vale Vamos ahí, a tope por la curva Siguiendo el camino sin atajo, eh Mierda, mierda, mierda Oh, hijo de puta Míralo ¿Dónde me ha mandado, tío? Általo, általo Me ha mandado todo por culo Eso te pasa por guarro Pero qué guarro que dices Que yo lo único que hice Yo lo he agarrado una vez Ah, pues yo Yo lo único que hice fue dar marcha atrás Tú, en vez de frenar Has ido contra mí No, he ido contra ti He ido a pasármelo Y adelantarte Por encima de mí Ah, ah, ah Bueno, esto es otra casa, eh Ah, pues ya está Toma volcada, tú Pero siempre he quedado de pie Arreglado Hostia, tú, que está aquí De aquí Vale, esto era aquí, ¿verdad? Sí Vale, vamos Pedalafozmo Es que el Trophy Track Está guapísimo, tío Y lo que acelera, eh Lo que anda Sí, es increíble, tío Es un menudo bestia Vale, era por aquí Bien, bien Vamos Ojo Ojo Vamos, perfecto Vamos, chaval Vamos ahí No me puedo creer Que me vaya a quedar aquí No, no, no me quedo No me quedo No me quedo Vamos, perfecto La zona de las rocas La zona esta De las rocas flotantes Cuidado, cuidado Me cago en todo La roca esta Del demonio Uf, yo con las rocas flotantes Del demonio Ahí, ahí Bien, bien, bien Vamos El demonio Las putas rocas Yo me quedé súper atascado Pero he solucionado Para mí que eres un poco manco Eh, Braster Me la acabo de pasar Si tampoco voy tan lejos De ti, pringuel Ay, qué tonto que eres Vale, a ver si no vuelves a caer Por tercera vez en el salto Eh, ¿te callas o te rajo? Pues que estoy Lo voy a esperar Solo para ver si se cae Eh, compañero Venga A ver, a ver Te vigilo Que no me espere Ahí va, ahí va, ahí va Menos mal, ha pasado Que no me espere Ves que eres un pringao Ah, que me esperas Allá a lo lejos No, no, no Yo en cuanto vi que te lo pasas Te aceleré Vale, esto por aquí Hostia, la he en ancla Madre mía Vale Hasta luego, Braster Hijo de puta Hijo de puta Es que estoy teniendo Muy mala suerte aquí, tío No, eso va a ser un poco malco No Mala suerte Porque tú Te podría haber ganado Y podría ir delante tuyo Lo que pasa es que tú Me has chocado Claro, claro, claro Y en el primer momento Tú tampoco me chocas a mí No te jode Eh, que va Eso no lo ha visto nadie De Euro Compañero Que mentiroso Mira, estoy perdiendo tiempo Porque me he chocado, eh Vale Hostia, tú que viene detrás Ay, Barroca Ojo Ojo Que de Euro No ha buscado en el último momento Y La victoria es para El puto amo Si es que te lo he dicho Te dejaste que te he esperado, eh Chaval Has fallado en el último momento Pero te he esperado dos veces Así que Empate Yo te he dicho que no me esperara Bueno, pero es que eres un manco Oye Por cierto, por cierto, por cierto Esto lo habías visto No me había dado ni cuenta De esto ¿Qué? ¿Los arbustos? Sí Sí, se los había visto, sí No, no Ni me había dado cuenta ¿Sabes por qué? Porque estaba pendiente Más de la curva Y de torcer bien ¿Qué de eso? Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí ¿No? De Euro Sí Ha sido Ha sido una carrerita Bastante chula Aquí, hijo Vale, hijo Gracias Hala, dale Marcho Ah, que no tengo las armas Me cago Marcho, voy a ver si encuentro la casa de Goku La casa de Goku ¡Chichi, que quiero comida! Bueno, chicos Pues lo dejamos por aquí Esperemos que os haya gustado Y ya sabéis No olvidéis Votar un gran like Si es así Y lo he dicho Hasta luego Hasta luego Hostia, que me he quedado por la montaña ¡Tú! ¡Me voy! Vale, no Me he frenado Vaya mierda Hahahaha ¡Me he frenado! ¡Me he frenado!